Música Os ofrecen en el pueblo entrega y dedicación Os gritan a paz subita que tú eres campeón Como el cierto de subita eres fuerte y peleón Unidos como un racimo tenéis un gran corazón Os une vuestra amistad el deporte y el valor El buen trato recibido es vuestra fuerza y valor Os ofrecen en el pueblo entrega y dedicación Os gritan a paz subita que tú eres campeón En Sotoburo están todos con lluvia cierto con sol Siempre animando a los rojos es la mejor ambición Os ofrecen en el pueblo entrega y dedicación Os gritan a paz subita que tú eres campeón